Me gustaría preguntarle si me permiten, Susana y Dani, el doctor decía la importancia de los mayores. Susana hablaba de mi papá, mi papá y mi mamá son vecinos míos, y mi mamá no la podemos permitir, ella quiere salir a pasear, le encanta caminar, quiere caminar, le digo mamá quédate en casa, y dice no, voy, no me contacto con nadie, y sale a caminar. Doctor, ahí que lo veo, me gustaría que le mande un mensaje a mi mamá que seguro que lo está viendo. Se tiene que dar en casa, no es así. ¿Cómo se llama tu mamá? Nélida, Lili le decimos. Nélida, Nélida, y a todas las abuelas que nos miran en Argentina, y a todos los mayores, te pido por favor, y lo pide el gobierno, y es una obligación que te quedes en tu casa. ¿Por qué? Porque la mayor mortalidad se da a esa edad, por lo cual tenemos que minimizar al máximo que vos estés en contacto con este virus. Si vos salís, como el virus hoy en día está en cualquier persona, o puede estar en cualquier persona, vos te lo podés contagiar. Y al poder contagiártelo, podés enfermar y enfermedad grave. Por lo cual, todas las personas mayores se tienen que quedar en la casa, en especial tu mamá, que no salga a caminar, que camine por la casa, y en las viviendas donde vivan adultos, niños y abuelos, que los abuelos también estén aislados.